¿Qué es la formación política? A que nos venga a escuchar por ahí, no todos los que militan activamente, sino aquellos que por ahí tengan un interés en conocer nuestro trabajo, nuestras bases, así que la invitación es abierta a todo público. Y vamos a tocar temas como peronismo y la movilidad social ascendente del pueblo, que básicamente trata sobre cómo influyen las políticas peronistas en el pueblo, en el crecimiento del pueblo. Vamos a hablar mucho sobre la comunidad organizada, sobre la juventud, la revolución y la renovación de la juventud también. Tenemos la verdad y el agrado de recibir a profesionales como David Cepero, es licenciado en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Nacional de Cuddo y en el IES de Latuel. También vamos a recibir a Cecilia Juri, quien es también licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Y tenemos a Kevin McSandown, quien es abogado y actualmente ocupa la Secretaría de Doctrinamiento dentro de lo que es la juventud peronista. Realmente estamos convencidos de que los jóvenes pueden generar su propio criterio ante la situación política que hoy vivimos. Y lo que tratamos es de brindar y ampliar su información. Es una visión que parte desde el centro, digamos, desde las bases. Como decía el general, se construye desde las bases. Así que, bueno, también quiero aprovechar este espacio para agradecer al Consejo Departamental de la Juventud, el equipo en el que me toca trabajar hoy. Realmente es muy valorable el compromiso de todos los jóvenes, de todas las organizaciones que también integran la juventud peronista. Y esto es una muestra de que los jóvenes quieren construir a futuro y quieren salir adelante. Así que, realmente, muy agradecido por eso. Bueno, el día es este próximo sábado 13, en el Zoom de la UTN, en calle Urquiza, el 314. A partir de las 16 horas, sí rogamos a la comunidad, a los jóvenes, que el que va a asistir, que sea puntual, para comenzar puntual y concluir puntual. Y después, obviamente, vamos a enviar una certificación del curso que van a realizar.